La novena edición de la Plec de Rondalles, Ciudad de Denia, ha sido el último concierto celebrado al par de lesbasetes. El público, una vez iba cayendo la noche y las temperaturas descendían, acudió para disfrutar de la música interpretada por la rondalla d'Orba, de Gata, la Escola Calpina de Corda y la rondalla de Anilla, que están a cargo de los profesores Vicent Mut, Miguel Torrens, Manuel Olivencia y Maite Jaén. Estas asociaciones musicales recibieron un detalle de agradecimiento por parte del Ayuntamiento de Denia en la persona del vicealcalde y concejal de Cultura, Rafa Carrió. Buenas noches gracias a todas las personas que han venido aquí a dar suporte y a disfrutar de este magnífic concert del nuevo Plec de Rondalles. Yo quiero felicitar desde la Escola de Corda Calpina, las otras tres rondallas, Gata, Orba y Denia, porque es complicado tocar a solos individualmente, pero hacer un concert, los cuatro juntos dirigidos por el magnífic director, yo estoy convencido que es muy complicado y por tal voy a dar la infusión enhorabona a todos ellos. Muchas gracias y hasta el próximo año que viene a la Desena. Gracias. 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 Gracias.